Vamos a ver esto, bueno, una de las que quedó un poco mal fue furia, furia que veía como la casa tensa, viste cuando están las situaciones, cuando el aire está pesado, viste que pasa eso muchas veces, cuando ves que la casa está como pesada, como que no corre aire, como bueno, así, así la sentía hoy furia la casa, ¿no? Hablamos de la casa, así la sentía hoy furia la casa y decidió ir a meditar, y vamos a ver diferentes momentos donde furia ya entiende que la única forma para estar en día de hoy presente en esa casa es meditar, vamos a ver la meditación de furia, a ver, furia necesitó meditar para estar tranquila en el día de hoy, Siente un ambiente pesado en la casa, no necesito de otros para poder brillar, ni apago el brillo de los demás No necesito de otros para poder brillar, y no apago el brillo de los demás Aprendo de cada uno, tanto de lo bueno como de lo malo Aprendo de cada uno, tanto de lo bueno como de lo malo Cierren los ojos A ver, tenemos música para meditar A ver, música para meditar Tenemos música, quiero que todos meditemos A ver si le viene bien a furia y nos viene bien a todos Hace falta meditar un poquito más, ¿no? A ver, furia, ¿qué hice? Recibo cada una de las bendiciones Recibo lo que doy Exacto, uno recibe lo que da Lo maravilloso que hay A ver Impulsiva Destaco en mí todo lo maravilloso que hay en este mundo Exacto Soy agua Lo mismo hacía la hermana del primo Soy agua Le mandamos un beso a la hermana de Marquitos Soy agua, decía furia Soy tierra Soy aire Soy tierra, soy aire Y soy fuego Soy fuego Inhalamos Exhalamos Aprendo de cada una de las personas que están en esta casa Aprendo Bueno, no sé No sé si es pa' tanto Aprendo Aprendo de cada una de las personas que hay en el... Yo ni en pedo No, yo no aprendo ninguno Hay de algunos que ni siquiera los quiero ver Arre Aprendo de cada una de las personas que están en esta casa Valentina hacía lo mismo Valentina Vean lo que... Vean el lavado de cabeza que hace Nicolás Vean cómo impacta el lavado de cabeza que hace Nicolás Funcionó Funcionó lo que hizo la semana pasada Y siempre tomo lo positivo de cada una de ellas Siempre tomo lo positivo Destierro lo negativo No entra lo negativo en mí La entierro Todo lo negativo de esta casa se va La entierro En esta casa solo abunda la energía positiva Siempre abunda y hay que enterrarla a la energía negativa Que salga la energía positiva Y hay que enterrarla bien enterrada a la energía negativa Solo abunda la abundancia Que abunda la abundancia, el éxito Los buenos modales Claro Parte 1 ¿Tenemos la parte 2? Alma, mente y cuerpo Están renovados para un nuevo camino Alma, mente y cuerpo están limpios Alma, mente y cuerpo Aparentemente están sanados Alma, mente y cuerpo Están renovados Para un nuevo camino Alma, cuerpo y mente Están limpios Alma, cuerpo y mente Están renovados Alma, mente y cuerpo Están renovados Ok, muy bien Uf Como que me bajó, eh Como que me bajó, eh Estoy, estoy La enterré toda La enterré toda bien enterrada Estoy como renovado Uf Pero como siempre Entonces es que igual Renovado pero como siempre Hay que enterrarla Hay que enterrarla más seguido Alma, cuerpo y mente Están sanados Bien Alma, cuerpo y mente Están protegidos Bien Y furia Tiene un tip Que yo lo hago Y lo pueden implementar también Si lo hacen Capaz que le viene bien Es bañarse en vinagre Muchas veces Bañarse en vinagre Sirve Aunque parezca una boludez No Sirve Sirve y bastante Furia dice Necesito bañarme con vinagre Boludo Es una cosa que No Que no lo hace Porque no tiene el vinagre suficiente Como para tirarlo Uno en la casa Si lo hace Pero Pero ahí en la casa Dije H No No es que Sobran los productos Entonces Furia dice Necesito Tendría que bañarme en vinagre El video no anda Así que no No lo vamos a ver Pero No sé por qué No anda No sé por qué no anda Tendría que andar ¿Por qué no anda el video? Anda el internet Acá Este no es Este es No sé si es este Este es ¿No? Necesito bañarme en vinagre Boludo Necesito bañarme en vinagre Vamos Exhalamos Chiquelina Está en la casa Vamos a ver Como Furia También decía Esto de Romina Eh A ver Si está por acá Ella hablaba De Romina Diciendo como que Daba Acá está Furia Furia Sobre el efecto De Romina En la casa Ya sacame la música Cosa Ahí está Gracias Furia sobre El efecto Que hacía Romina En la casa Dice que hace Que se vea Un poco más dulce Si Y que Los del año pasado No estaban tan chapa Como los de este año Y si Furia O sea Tenés razón Los del año pasado Eran mucho más tranquilos Alto estímulo El de Romina Es buenísimo Boludo Prácticamente una energía Es como Es muy hermosa Ahora El año pasado Eran mucho más tranquilos Este año Este año Es otra cosa distinta No sabemos Con lo que nos encontramos Todos los días No Nosotros estamos Mal del coco Estamos mal del coco Los del anterior No estaban tan chapas Los del anterior No estaban tan chapitas Y tiene razón Tiene razón Tengo que preguntarme O sea Romina entra Y te hace ver La casa de Humo más Más qué Más dulce Más dulce Y sí Lo que pasa Es que Furia Quiere quilombo O sea Como que Romina Le bajó Bastante Bastante Los cambios Bastante Los cambios Tema que Se va Romina Mañana Y esto Vuelve A la normalidad Vamos a ver Este quilombito Poneme Poneme Músicas Hay música De tensión Y fuerte Porque ya está Aflojame Todo lo que es El El Om El Ya está A ver Se armó Quilombo